Instructivo para teletrabajar el día sin carro. 1. Verifica que tus actividades sean teletrabajables. 2. Solicita a tu jefe el permiso para teletrabajar durante la jornada del 1 de febrero. 3. Acuerda con tu jefe las actividades que realizarás durante la jornada de teletrabajo. 4. Verifica que cuentas con equipo y conectividad en tu lugar de teletrabajo. 5. Cumple con tus tareas y mantente disponible y en contacto con tu equipo de trabajo durante toda la jornada. 6. Cada jefe deberá enviar el listado de teletrabajadores a su cargo al área de gestión humana.